Por una resolución del gobierno nacional, el bioetanol tucumano tiene menor precio. Son malas noticias, digamos. Han hecho una fijación del precio del bioetanol. Tardaron desde el 25 de octubre, que correspondía a fijarlo hasta ahora. Salió la resolución el día de ayer, fijando un valor del bioetanol 8% menor que el valor anterior. Digamos, es como que Macri quiere combatir la inflación a costa del sector azucarero. Y esto deviene del hecho de que han tomado un valor de azúcar que no sabemos de dónde lo han sacado y en lugar de tener en cuenta los costos de producción del azúcar, que claramente han subido, como ha subido todo en el país, han tomado el precio del azúcar, que es un precio circunstancial en función de la situación de un mercado sobreabastecido precisamente por falta de financiamiento por la tasa de tratoférica que tiene la economía del país en este momento. Estamos tratando de saber es de dónde han sacado ese precio del azúcar, que no lo sabemos, digamos, porque ese es el factor que está distorsionando el precio actual. No puede ser que aquí nada baja y los costos menos que menos y el costo financiero sigue por las nubes. Por tanto, primero, no entendemos que se tome un valor de mercado con referencia incierta y segundo, que se desconozca el hecho de que los costos de producción claramente han subido.